Los chacales son conocidos por su astucia, agilidad y adaptabilidad a diversos hábitats, desde desiertos hasta selvas. Los chacales pertenecen al género canis, que también incluye lobos, coyotes y perros domésticos. Cada chacal tiene una huella digital única en su hocico, similar a las huellas dactilares humanas. Tienen la capacidad de girar sus orejas en varias direcciones, permitiéndoles captar sonidos desde diferentes ángulos. Su agudo sentido auditivo les permite detectar sonidos de presas o depredadores a larga distancia. Pueden correr a velocidades de hasta 64 kilómetros por hora para atrapar presas o escapar de depredadores. Hay varias especies principales de chacales reconocidas dentro del género canis. El chacal dorado, se encuentra en África, Asia y el sudeste de Europa. Y el chacal de lomo negro, habita en África Oriental y partes de África Central. Los chacales utilizan una amplia gama de vocalizaciones, desde aullidos hasta gruñidos, para comunicarse con otros miembros del grupo y advertir sobre peligros. Aunque son carnívoros, su dieta es muy variada e incluye carroña, frutas, insectos y pequeños mamíferos. Pueden sobrevivir con cantidades mínimas de agua, obteniendo la mayor parte de la hidratación de su dieta. En grupos familiares, los chacales pueden colaborar para derribar presas más grandes o defenderse de depredadores. A veces, pueden entrar en conflicto con perros salvajes y bingos, especialmente cuando hay competencia por recursos. Los chacales suelen marcar su territorio con orina para comunicarse con otros de su especie. Durante la época de cría, los chacales pueden volverse más territoriales y agresivos para proteger a sus crías. Las chacales suelen cavar madrigueras para refugiarse y criar a sus crías. La longevidad de los chacales en la naturaleza suele ser de alrededor de 8 a 10 años. Los chacales han sido objeto de estudio en la investigación del comportamiento animal y la ecología debido a su versatilidad y adaptabilidad. La longevidad de los chacales en la naturaleza suele ser de alrededor de 8 a 10 años.